Ayer todo era felicidad Era yo el centro de la alegría Fácil pude perder hasta la vida Apostándola a que ella me quería Y hoy llegué arrastrando los pies Con el corazón deshecho Al mismo lugar de siempre Donde nos reunimos todos los bohemios Y de pronto cesó la algarabía Un silencio respetuoso y sepulcral Hizo eco la voz de aquel bohemio Que sintiendo mi pena merecía Oye bohemio, ¿qué pasó con tu alegría? Oye bohemio, estás sangrando por la herida Oye bohemio, lucha por tu vida Después de todo es otra ilusión perdida Oye bohemio, ¿qué pasó con tu alegría? Veo en tus ojos el desprecio por la vida Oye bohemio, compártete con nosotros Tu tristeza como ayer, tus alegrías Oye bohemio, ¿qué pasó con tu alegría? Oye bohemio, estás sangrando por la herida Oye bohemio, lucha por tu vida Después de todo es otra ilusión perdida Oye bohemio, ¿qué pasó con tu alegría? Veo en tus ojos el desprecio por la vida Oye bohemio, compártete con nosotros Tu tristeza como ayer, tus alegrías Oye bohemio, compártete con nosotros Oye bohemio, compártete con nosotros Oye bohemio, compártete con nosotros